¿Ya estamos al aire? Ya estamos al aire. Bueno, ya estamos. Bueno, esto es indudablemente algo que pasa de Cieno Jacobo hasta en las mejores familias que lo estamos en vivo. Estamos en un programa. Y fíjense que no serán los estudios de Televisa, pero aquí están los Titos. ¿Cómo estás, Tito? Tito Villarroos y su hijo. Hicieron un excelente y admirable papel en la voz México. Ahorita platicamos, ¿eh? Lucía, buenos días. Muy buenos días, don Marco Antonio. Lucía Chavira de Quesada. Gracias por venir y por traernos el saludo de Marco y por ser solidaria en estos momentos en que cumplimos nada más 38 años. Nada más. No, me encanta estar aquí y me encanta sumarme aquí a la gran cantidad de gente que viene a dejar, como yo, su testimonio de gratitud y de solidaridad con usted, don Marco Antonio, con Víctor, que… y reconocer, pues, en este espacio donde se construye comunidad todos los días y todos los días y donde se ha permitido dar voz, ahorita se lo comentaba una persona con mucha emoción, voz a los que no tienen voz y ser un referente para el chihuahua. Así es. No, no lo comentaba Saúl. Bueno, por aquí andaba ahorita Saúl Carrasco, ¿no? Ahí está bien. Vamos a despedirnos también a Rafael Castillo, se nos fue ahorita. No tuvimos la oportunidad de platicar con él, pero vino Rafael Castillo y su esposa Rosita acompañándose esta mañana. Lucía, gracias. Al contrario. Gracias por venir, el abrazo fuerte, fraternal, amistoso, en este programa que ha vivido, pues, muchas épocas en la vida política de Chihuahua y en la cual participó mucho Marco Adán y en la cual participó también Lucía Chavilla. No, pues, muchas gracias, encantada, es un honor, muchas felicidades y por estos primeros 38 años. Primeros 38. Ojalá Dios nos diera la vida tanto, ¿no? Bueno, por pronto, hoy cumplimos 38, esperamos seguir cumpliendo unos cuantos más. Vamos adelante. Gracias.